En segunda, el Albacete le plantó cara al líder Hércules e incluso llegó a ir por delante Merced al tanto de Fernando Sales. Pero un afortunado gol sobre la bocina de Sergio Rodríguez privó a los de Julián Rubio de sumar algo positivo. El Albacete perdió ayer de la manera más dolorosa posible en el descuento y tras ir ganando por 1-0. En la primera mitad pasó por encima del mejor equipo de la categoría, el Hércules, jugándole de tú a tú y adelantándose por medio de un motivadísimo Fernando Sales al test del descanso. En la segunda, el panorama estuvo más equilibrado tanto en juego como en ocasiones, teniendo a los alicantinos las más claras para empatar. Sin embargo, si Callejón hubiese acertado en esta acción, seguramente ahora se hablaría de otro resultado. A la jugada siguiente, balón en largo del Ibasic, que provocaría la mala salida de Cabrero y un penalti claro que Cristian se encargó de transformar. Cuando parecía que todo acabaría en tablas en el 92, llegaría hasta afortunado tanto el central Rodríguez que llega a tocar en Bertha. Crea una extraña parábola que nadie acierta saca. Que vuelvan los fantasmas del pasado y que esos goles que no esperas que te entren, te entren de la manera que te han entrado y en el minuto 48. Ahora el Albacete tendrá que afrontar dos salidas consecutivas a Huelva y Girona para posteriormente cerrar la primera vuelta en casa ante el Cartagena, conjunto revelación de la temporada.